Edgar Rodante Carlos Ávila Ramón García Nicolás Ameladio Sánchez Ameladio Sontiano Proviño María Ameladio Sánchez Marías Ameladio Sánchez Marías Ameladio Sánchez Mami Ameladio Sánchez ¡Gracias! 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 Ahí está Griselda También entregamos por ahí la corona a los padres Vamos a ir colocando Muchísimas felicidades Una muñequita de carne Rápidamente crecido, crecido, crecido Hoy es un adolescente Como un recuerdo Mirar sus primeros pasos Te corizaba Cuidaba para que te volvías Volvieron a caer Te acurrujaba en mis brazos Hoy es 15 ayer, ese día llegó Hoy bailas tu primer bar Hoy es 15 ayer, ese día llegó Felicia más especial Hoy es triste No hay por qué estarlo aquí Hoy es un día de felicidad Sabes Me lleno de felicidad La vida que ya es un señor La vida que me miraba es hora Que no es la de una niña Aunque bien te fueron ese primer día Cuando me dijiste Papá, mamá Llenas de nuestros corazones de alegría Esa alegría que ha perdurado hasta hoy Con un beso dicho de mí Hoy es un grupo de espíritu Que tiene bendiciones y sobre todo De felicidad especial Vamos y caballeros, señoras y señores Voy a pedirle a la mujer más importante para ella esta noche A la señora Teresa para que se acerque a la prisa Y le doy un abrazo y juntos También en su bonito bar Ponte y caballeros un aplauso Con lágrimas en los ojos La familia compartiendo esta felicidad de esta noche Ponte el aplauso ¡Bravo! A continuación van a hacer el cambio de vestuario Para que nos bailen y nos sacan la coreografía del baile de San Juanes Vamos a... Cuando a la mujer no رata Cuando y salen vacía Y te bebas Y te bebas Con mi carne Que prende su viaje Se rompe la sal Y te vas Y te bebas Como al conmierta ir a buscar Luego salir ¡Oh, oh, 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 oh! Diga Oh, 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 oh Ahora es dueña de tu corazón Los brazos de este mar y la lucida Se me marcaré como un buque de razón Si yo quisiera formar mucho más amor Y en él es una aleación Y arriba Zacatecas compadre Échale que operé Como a las ocho de este mar y la lucida Se me marcaré como un buque de razón Si yo quisiera formar mucho más amor ¡Échale! ¡Sigan bailando, cómplice! ¡Qué bonito! ¡Ay, un saludo a todos los amigos de Guerrero! ¡Ay, un saludo a todos los amigos de Guerrero! ¡Ay, un saludo a todos los amigos de Guerrero! ¡Ay, un saludo a todos los amigos de Guerrero! ¡Parece que son pasiones que lo están bailando en el mar! ¡El amor a tu verdad! no 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 Y en el bonito de tu diapos Y ahí te deje 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 ¡Que toquen Mastribal! si te lo pierde para hallar la pista ¡Arriba de las manos! ¡Vamos a ver cómo está el ambiente de hallar la pista en esta hora de la noche! ¡Yo quiero escuchar un grito de las mujeres! ¡A ver un grito de los hombres! ¡A ver arriba la coprita! ¡Y arriba Zacatecas! ¡Y arriba las iguanas! ¡Sí señor! ¡Donde están los michoacanos! ¡Y ese grito mexicano! ¡Un saludo a todos! ¡¿Y dónde está la rosa de Guerrero, compadre?! ¡Ah! ¡Sí! Música Música Y seguimos con el ambiente de música para todos los amigos de la República Mexicana Donde está la gente de Jalisco Música 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 Recordando las narizas y los besos que te di Quisiera hacerte estar en tu chiquitito nadador Para alcanzar esa barca donde se embarcó mi amor Soy como el agua en el río que lo cojo y siento de basura Tengo un amor sin favor que vendrá mi armadura Por esta me despido, ahora siento otra en amor La visita de mi tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!